Bienvenido a la clase de hoy Continuando con la resolución de las ecuaciones diferenciales de orden superior, aquí tenemos el siguiente ejemplo Dice reducir el orden de la siguiente ecuación diferencial y resolver Un tercio de Y' es igual a Y' cotangente de 3X Bueno, aquí hacemos un cambio variable Decimos que Z es igual a Y' Y Z' es igual a Y' Sustiando los datos, estos componentes en la ecuación original nos queda un tercio de Z' es igual a Z cotangente de 3X Integrando por medio de agrupación de variables nos va a quedar aquí, diferencial de Z sobre Z es igual es que un tercio pasa a multiplicar nos va a quedar 3 cotangente de 3X diferencial de X integramos aquí, integramos acá nos va a quedar logaritmo natural de Z es igual a 3 aquí cotangente de 3X vamos a hacerlo por sustitución aquí hicimos que U es igual a 3X diferencial de U es igual a 3 diferencial de X y de U sobre 3 es igual a diferencial de X aquí hicimos integral cotangente de 3X por DX pero DX es de U sobre 3 aquí sería cotangente de U se van los treces nos queda logaritmo natural de Z seno de U pero es seno de 3X más el U natural de C1 muy bien aquí decimos que en el número logaritmo nos queda que Z es igual a C1 por seno de 3X aquí integrando por separación de variables aquí nos va a quedar B Y es igual a C1 seno de 3X diferencial de X integrando aquí integrando acá va a quedar que Y es igual nos va a quedar un tercio va a ser C1 sobre 3 la Icael del seno es el menos coseno menos coseno de 3X más C2 y C1 sobre 3 sigue siendo una constante 1 aquí decimos que Y es igual a menos C1 coseno de 3X más C2 pero este es C1 negativo menos C1 simple y simple tiene que ser una constante que Y es igual vemos positiva C1 coseno de 3X más C2 y este sería el resultado de nuestra ecuación diferencial muy bien sigamos adelante no se vayan y más C1 y más C2 más C2 y